Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte como cada noche aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la segunda parte de la historia del pastor Eduardo Astudillo. Sin duda, un milagro de vida de principio a fin con toda su familia incluso. Hoy seremos testigos de ello. Vamos a una pausa y ya volvemos. Mi mamá era muy normal en aquella época y ella tenía 16 años cuando se casó. Mi papá tenía 21. Pero resulta que no podía tener hijos. No podían. Mi mamá estuvo durante esos 11 años donde no podían tener hijos en distintos tratamientos. Estoy hablando que esto fue por allá por la década de los 70. Y después de muchos años finalmente se dieron, ya cerraron la posibilidad de ser papás. Y fue bajo ese contexto de que ellos ya cerraron la posibilidad. En que mi papá siempre fue comerciante y él un día sufrió una estafa en el banco. Y él le clama a Dios y le dice, Señor, me quitaste todo. Me has dejado sin nada. No tengo nada. Ni siquiera me has dado un hijo. Por último, dame un hijo. Si tan solo tú me dieras un hijo, yo lo dedicaría a ti. Ya mi mamá había abandonado los tratamientos hace un par de años atrás. No había forma de. Y fue así como una semana después, una semana y media, para ser más exacto, mi mamá se enteró que estaba embarazada. Yo creo que mi tartamudez o mi timidez estaba más bien asociado a la timidez que yo tenía. Mi timidez era muy, muy grande. Creo que no fue intencional. No creo que el psicólogo haya querido que hoy yo cuente lo que él dijo. Porque lo que dijo puede ser considerado grave. Él le dijo a mi papá varias cosas, pero hubieron dos frases que hasta el día de hoy me han marcado. Una de ellas fue, ¿saben? Su hijo no sirve para nada. Y la otra frase fue, su hijo va a ser una carga para ustedes toda la vida. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. En este episodio vamos a conocer la segunda parte de la historia del Pastor Eduardo Astudillo. Un milagro de vida en todo su esplendor. Y hasta aquí con nosotros para conversar y continuar con su historia. Adelante, Pastor Eduardo, bienvenido. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Identidad y contarnos la segunda parte de su historia. Porque habíamos quedado en una parte muy interesante. Cuando usted sufría de tartamudez, la timidez y llegó de esa situación de psicólogo. Bueno, ahí recapitulemos un poco para nuestros amigos de pronto quienes no vieron el primer capítulo. De todas maneras, los invitamos a ver en el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Pastor Eduardo Astudillo, primera parte, Identidad. Ahí van a ver la primera parte. Pero ahí retomemos un poco para continuar en la historia. Para que nuestros amigos entiendan un poco lo que vamos. Así es, y bueno, estoy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Y continuar con esta segunda parte de lo que, claro, efectivamente, el texto bíblico a la luz de lo que fue la intervención, yo creo, de una u otra manera divina. De mi hermano al recomendarme el uso de Filipenses 413, que se transformó para mí en una terapia espiritual que no fue un cambio de toda manera de la noche a la mañana en cuanto a mi timidez. Porque si bien desde pequeñito yo siempre quise ser pastor, mi timidez me lo impedía. Y por lo mismo es que cuando salí de cuarto medio, yo no me fui a estudiar teología. Yo estudié primero ingeniería en alimentos. Sí, pastor. Eso es impresionante. Y estando en mi quinto año. Claro. ¿Cómo fue posible? Claro, yo me imagino ese sueño, ese anhelo de querer estudiar su carrera de pastor para servirle al Señor como fue el propósito de Dios desde un principio, con el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a sus padres. Y, bueno, se da el tema de estudiar la carrera de ingeniería de alimentos. ¿Por qué ingeniería de alimentos? Yo creo que el pastor dijo, ay, no, tengo que hablar mucho. Va a ser más dedicarme en la cocina. ¿Por qué? Él dijo, porque ya cinco años, hasta quinto año. Sí, y la explicación es bien sencilla, porque mi papá tenía una microempresa de conservas de alimentos. Ah, excelente. Entonces, yo iba a entrar por ahí, pero justamente en ese periodo, en esos cinco años, siempre teniendo en mente el versículo filipense 4.3 en mi mente, empecé a predicar, fui director de jóvenes, y me fui desarrollando en lo social y venciendo esta timidez. Y estando en mi quinto año, tomé la decisión de probar si teología era lo mío o no. Hablé en la Universidad Católica, les comenté el tema, me esperaban hasta tres años y medio para volver, y me vine a probar. La verdad es que yo creo que esa promesa que un día mi papá le hizo a Dios antes de que naciera, no sé si habrá influido o no, porque mi papá me apoyó para estudiar ingeniería, pero finalmente yo me vine. Y también aquí no fue un proceso fácil, porque yo siempre me perseguían los fantasmas, por así decirlo, de estas frases que el psicólogo le dijo un día a mi papá y que yo escuché. Entonces, siempre estaba eso. Claro. Ante cualquier cosa. Y si hay algo que a mí me gustó. Afecta mucho la autoestima. Pastor, yo quiero destacar algo, y perdón, le interrumpo. La lengua es más cortante que una espada de dos filos. Y duele mucho cuando nosotros utilizamos palabras hirientes para con nuestro prójimo. En su caso, sin querer escuchó, es que su hijo no sirve para nada, van a sufrir toda la vida con su hijo así. Eso te afecta la autoestima, te afecta mentalmente en la salud. Y uno se empieza a creer, el cuento es que yo no sirvo para nada, es que para qué nací. Y eso afecta, y eso nos invita a nosotros a que pronunciemos solo palabras para bendecir. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable. Si hay algo bueno en eso, eso haced, eso pensad, eso decid. Porque nosotros, por eso el Señor nos dio una lengua y dos oídos para callar más, escuchar más, callar menos. Así es, Ángela. Y de hecho, eso, repito, como fantasma, ¿qué podría decir? Así que quedan en la mente ahí. De una u otra manera, siempre van acompañando. Y mi esposa conoce esa faceta, por así decirlo, porque los hermanos lo ven a uno predicando y todo. Y tal vez un día me gustaría, no sé, que ese psicólogo que dijo eso viera cómo este niño que no servía para nada, hoy es capaz de hablarle a cientos o miles de personas sin ningún problema, sin tartamudear, y no es una carga para su papá. Es papá, soy papá, tengo dos hijas y soy pastor. Entonces, cómo Dios fue interviniendo para que eso sea una realidad. Ahora, dentro de este proceso, también nos fue sencillo, porque si hay algo que a mí siempre me gustó, fue el evangelismo. Y he tratado de siempre marcar, tener esa huella en el ministerio, en cada una de las cosas que he hecho. De hecho, yo creo que ahora en la Universidad Adventista, de pronto extraño un poco estar en la iglesia local, con los hermanos. Noto que es un punto sensible. Claro que uno extraña esa parte, y tratamos de sufrirlo, de trabajando, predicando, haciendo muchas cosas donde estemos. Pero hubo un episodio, yo creo que me marcó, dentro del proceso de estudiar teología, que fue un momento en el que yo tomé la decisión de volver a ingeniería en alimentos, renunciar a la teología y volver. Y eso se dio en el contexto de la campaña de tercer año de teología en Talcahuano. Yo ese día veía que no me iba bien, esto no es para mí, no lo estoy pasando bien, no estoy ganando personas, las personas no están aceptando a Jesús con mi intervención en sus vidas, etc. No pasa nada conmigo. Y ese día oré, yo ya estaba ahí, estaba de pololeando con la que ahora es mi esposa, Elizabeth. Le llamé, hablé con ella, ella me animó a que no lo hiciera, pero era una decisión que yo ya había tomado. Y cuando lo decidí, fui y dije, bueno, voy a ir a la última casa, a la de un viejito, que la primera vez que fui, él en un momento se tiró en la alfombra de su casa, y lloraba, 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 en posición fetal. Y finalmente, en algún momento, él pidió orar, dijo amén, y nosotros nos fuimos. Fue muy incómodo, la verdad. Y esta segunda vez, ya habiendo yo tomado la decisión de renunciar a teología, llegué, me miró, y de nuevo se puso a llorar. Y lloraba, pero ahora ya se lograba entender algunas cosas. Y ahí él me explicó por qué lloraba. Y él me dice, mira, Eduardo, ¿por qué tú me has visto llorando las dos veces que yo te he visto? Eduardo, yo durante todas las noches, hace 20 años, vengo teniendo el mismo sueño. Todas las noches yo veo que un joven me toma de mi mano y comienza a correr conmigo, colina arriba en un cerro, y vamos acercándonos a paisajes que para mí son como el cielo. Y hay un momento donde nos caemos a un pozo profundo de agua. Este joven sale, me saca del agua, y cuando yo salgo del agua, salimos los dos de la misma edad de unos 25 años. Yo los miro, veo que él me saca del agua, y vemos que los dos quedamos de la misma edad, y de ahí seguimos corriendo un rato junto hasta que finalmente ese joven se va y yo me quedo ahí en lo que para mí es como el cielo. Y Eduardo, déjame decirte que durante 365 días del año, hace 20 años, yo todas las noches he estado soñando contigo. La persona que yo veo durante todos los días, todas las noches, cuando sueño, eres tú. Es tú, Karen. Y es así como comenzamos con él un proceso de estudio de la Biblia. Él finalmente se terminó entregando a Cristo en ese proceso, amando al Señor con todas las fuerzas que tenía al ver el cumplimiento de una promesa en él, al ver que ese jovencito con el que él soñó finalmente era yo y obviamente yo con ese sueño desistí de mi decisión de abandonar teología y confirmé que Dios me estaba llamando para servirlo a él. Y si no estoy mal, Pastor Eduardo, dos semanas él falleció. Así es, sí, y él al poco tiempo después él falleció. Y tuve la oportunidad de estar con él hasta el último momento que él falleció. Qué impactante, Pastor Eduardo, cómo Dios se manifiesta, Dios se manifiesta a través de diferentes formas. Utiliza a las personas, utiliza a la naturaleza, utiliza, en este caso, en un sueño donde usted aparecía, Pastor, donde usted era el protagonista de ese sueño y él no paraba de soñar con usted y de ese momento del bautismo. Yo creo que cuando él llegó, cuando lo vio, por eso eran sus lágrimas de emoción, Dios es real y él quiere algo para mí y Dios también nos llama de esas formas a través de los sueños que en este caso se hizo realidad. Y lo más lindo fue el final feliz que tuvo esta historia. Pastor, y otro tema que quiero conversar antes de que se nos pase el tiempo tan rápido. Su hijita, un milagro de Dios con leucemia. ¿Cómo vivieron ese proceso como familia? Porque sé que la leucemia en los niños es muy, muy delicada. Muy delicada. Cuéntanos, Pastor. Y más en el caso de Jarisita. Jaris, ella, esto pasó cuando nosotros nos trasladaron al norte de Pastora Antofagasta y llegando allá ella tenía ahí cuatro añitos. ella permanentemente estando en viña estaba en constante resfrío y salía de un resfrío y otro resfrío y siempre le estábamos haciendo exámenes y dentro de esos exámenes es que un día llamaron a mi esposa por teléfono ese día ella estaba en casa y le llaman y el doctor le dice señor Elizabeth ¿dónde está? Estoy en el colegio. Venga de inmediato al hospital traiga su hija y tráigale al hospital urgente. que doctor no puedo no, tráigala es que doctor tráigala su hija tiene leucemia así de con ese tacto de esa manera mi esposa reaccionando un poco ahí él le comentó y le dice que claro mi hija estaba teniendo un nivel de leucemia tan alto que ella de tenía que comenzar un tratamiento de cinco años por el nivel de leucemia el noventa por ciento de los niños luego del tratamiento de cinco años moría muere y el diez por ciento de los niños vive en qué porcentaje iba a estar mi hija entre el noventa por ciento que muere y el diez por ciento que vive después de un tratamiento de cinco años era totalmente incierto para nosotros ahora todo esto sí ahora todo esto ocurre en un proceso en el que yo estaba en una semana de oración la semana de oración se llamaba Dios existe es real y él puede hacer milagros en tu vida ese era el título de la semana fue un día miércoles llaman a mi esposa con todo esto yo tuve que parar ahí la semana de oración y me tocó vivir en carne propia la frase Dios existe es real y él puede hacer milagros en tu vida no fue fácil para nosotros separarnos de Jaricita dejarla en el hospital a sus cuatro añitos porque el nivel de su leucemia era tan alto que también en el hospital de Antofagasta había justo un tema de bacterias y cosas entonces ella quedó totalmente aislada nadie podía entrar para poder entrar a verla nosotros teníamos que desinfectarnos completo entrar de a uno solo hasta las cuatro de la tarde desde ahí hasta el otro día y comenzó un proceso donde Ángela siempre estuvo una frase que yo la publiqué en Facebook en los distintos lugares en WhatsApp cuando compartía algo con los hermanos yo siempre le decía una frase y era nosotros creemos que Jaric no tiene leucemia y si tiene leucemia Dios la va a sanar siempre fue esa nuestra frase y la entregamos en las manos de Dios oramos por ella esperando y creyendo que Dios podía hacer un milagro totalmente hay un punto ahí clave pastor el tema de la fe de creer algo que no ves porque esa es la fe y esa confianza esa plenitud en Dios de dejarle a él en sus manos esa situación porque era su hijita amada con cuatro añitos era una bebé pero tener la confianza señor ella no tiene leucemia si lo tiene tú la vas a sanar esa convicción impresionante y fue así donde nosotros la entregamos en las manos de Dios la verdad que comenzamos este proceso de oración entregando a Jaric en las manos de Dios por ahí por un día viernes me recuerdo el doctor en la mañana nos llamó y nos dice por favor le dijo mi mamá pasen con Jaric porque le vamos a hacer un rafaje acá en la médula porque está pasando algo muy raro los exámenes que le hicimos al llegar los que ustedes traían con los que le estamos haciendo ahora último no concuerdan así que le vamos a hacer este examen en la médula ese día obviamente Jaricita lloró le tenían que raspar ahí la espaldita por dentro entonces era complejo y listo les vamos a avisar de los resultados pasaba el día ya la tarde ya la hora de irnos nosotros nos estábamos yendo porque nos habían dicho que ya no no había nada hasta que pasa por el lado de nosotros una doctora llorando corriendo lee algo por allá en un cuaderno nosotros nos dimos vuelta y nos dice papá papá vengan vengan papitos papitos vengan llévense a su hija no es que nosotros somos los papitos de la niña con leucemia no 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 llévense a su hija pero es que no nos podemos llevar a la niña nuestra niña tiene leucemia no llévense a su hija si su hija no tiene leucemia nosotros no sabíamos si creer o no la frase que nos dijo la doctora pero nos miramos contentos oramos mientras iban a preparar a Jaricita para que la pudiéramos retirar resumiéndole la historia desde ese proceso en adelante siempre Jaric ha sido nuestra preocupación como papá hoy ya tiene 12 años pero para honra y gloria de Dios nosotros creemos que tal como lo dijimos en esa frase creemos que Jaric tuvo leucemia y Dios la sanó hasta el día de hoy no hay evidencias de lo que ocurrió en su vida excepto esos exámenes que demuestran que sí tuvo pero no hay secuelas ella no tuvo que pasar por el proceso de esos 5 años de tratamiento porque creemos que Dios hizo un milagro en Jaricita uno queda ante esa situación en silencio mudo con el corazón así lleno lleno de alegría lleno de gozo lleno de gratitud porque Dios es tan misericordioso tan bueno con sus hijos y en su caso pastor de haber hecho tangible ese milagro y así como fue de abrupto el aviso de traiganla ya porque tiene leucemia traiganla urgente en los exámenes dicen que lo tiene y así es fue también el aviso abrupto de llévensela llévensela está no tiene leucemia ese examen en la médula arrojó así todo lo contrario al verlos nosotros son exámenes que se contradicen pero así del cielo a la tierra es como esa es la frase que los médicos nos decían es como si este último examen se lo estuviéramos haciendo a otra persona a otra niña ellos nunca yo nunca escuché la palabra milagro de la boca de los médicos cuesta mucho que ellos expresen algo así pero sí nos dejaban entrever que aquí fue la fe fue la confianza en algo superior ellos dicen utilizan expresiones así para nosotros fue Dios el que simplemente hizo un milagro en nuestra hija tal como fue repentino el aviso para que tenía así también lo fue la intervención en su momento eso solo nos deja entrever de que Dios es real Dios existe y en identidad lo vemos con historias pastor se acordó de otra cosa yo tuve que terminar la semana de oración Ángela tuve que terminar la semana de oración justamente de ahí en el colegio y con mayor fuerza terminé confirmando que Dios existe es real y Él puede hacer milagros en nuestra vida amén amén cuando uno vivencia milagros así sorprendentes solo queda gratitud a Dios porque lo más importante es dejar nuestra vida todos nuestros planes lo que pensamos lo que hacemos en las mejores manos en las manos de Dios y cuando ustedes como papitos decidieron hacer eso en primer lugar de dejar a Dios Dios va a sanar a nuestra hija nuestra hija no tiene leucemia así lo lo declaraban es sin duda una bendición porque dice la mínima duda impide el milagro y en ustedes no había duda había convicción certeza de que tenemos un Dios real maravilloso que restaura vidas por completo si así se lo permitimos y ustedes le permitieron a Dios obrar en sus vidas y lo sigue haciendo en lo absoluto porque bueno ahora sus hijas maravillosas creciendo en todos los sentidos sí así es de hecho hace poquitito se volvió a repetir el video porque se grabó el video de ella el testimonio en el probad y ver para quienes lo quieran ver ahí también y fue muy lindo porque Harris ella como esto sucedió cuando ella tenía cuatro añitos ella quería en su momento decir ahí su frase probad y ver y ahora tuvo la oportunidad de que la grabara nuevamente siendo más grandecita sus doce años y nosotros podemos confirmar que es así que Dios intervino en nuestra hija y hoy está sana sana y muy muy bien en este proceso de pandemia y tantas cosas somos parte de aquellos que Dios ha cuidado y protegido para tampoco contagiarnos de COVID a veces rodeándose de gente entonces Dios ha sido muy bueno como también puede ser bueno con cada uno de nosotros sí es un tema que tú lo decías recién Ángela que es confiar en las promesas de Dios es confiar creer creer y Dios va a manifestarse amén yo quiero agradecerle pastor por su tiempo por habernos contado su historia en dos partes esta segunda parte maravillosa donde nos deja entrever lo milagroso que es Dios los impactos que él puede hacer en nuestra vida cuando se lo permitimos cuando clamamos a él en oración y yo quiero invitarle pastor para que deje un mensaje final para nuestros amigos quienes están viendo el programa en este momento que le diría en este momento a esa persona que está viendo el programa tal vez expresar algo especial para los jóvenes para niños y en general también para adultos yo creo que el señor nos está llamando a veces nos sentimos que no podemos ir que no podemos hacer cosas por otro pero en mi experiencia personal lo he vivido en mi hija que vivió una situación muy similar ella sacó mi timidez y un día justamente yo contándole cómo fue mi proceso de cambio mi papá le preguntó a mi hija la menor a Lisette y le dice Lisette ¿cómo está? todavía eres tímida y ella chiquitita yo estaba así como escondido y le dice a mi papá no tata yo no soy tímida soy valiente entonces ponte en las manos de Dios entrégate a él atrévete a hacer cosas que si tú haces lo posible Dios va a hacer lo imposible y puede hacer grandes cosas contigo a través de ti tú puedes ser un milagro también si te pones en las manos de Dios simplemente te invito a que te pongas en las manos de Dios hagas tú lo posible y Dios va a hacer al resto para hacer de ti grandes cosas amén muchas gracias pastor Eduardo y con este maravilloso mensaje final queremos invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza en la sintonía de Nuevo Tiempo Gracias por ver el video.